si veo un huevo de pascua el vídeo termina huevos qué huevos ee y bye y bye si es de bref si veo de gref muchos piden esto gritos de youtubers si veo de gref el vídeo termina gritos de youtubers el primer vídeo ya está sin pensarlo a ver el rubios vamos a adelantarle un poquito porque porque bueno pudieron haber puesto la parte solo del grito pero bueno porque quisieron poner todo el contexto quisieron poner aquí va demasiado contexto no mucho contexto vale si aquí grita qué es esto Bueno Aquí estamos Vale, vale A ver, el segundo El segundo, chicos Suscribiros Así que Suscribiros Vale Vegetta Sí, cuando grita Vegetta grita mucho, eh Hay que decirlo Vale, este hombre otra vez No No No, no grites No, 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 no